hola hola mi gente linda como estamos bienvenida de nuevo a mi cocina como siempre para mí es un gusto poderles ayudar con algo diferente y de manera como yo la preparo hoy les quiero ayudar con unas conchitas asadas normalmente la sabe las he comido al horno pero digo en carbón pero yo las voy a hacer en mi estufa en un sartén aquí tengo como 50 conchas tengo acá como unos 6 limones ustedes si no les gusta mucho pues le ponen tres tengo aquí media cebolla picada finalmente ya lavada también y este perdón tomate picadito también medio tomatito y tengo como media tacita de cebollines con cebollita cilantro media cucharadita de sal y de pimienta como los lago y como es necesario que las conchas estén bien si están abiertas o huelen mal todas las conchas ya les hice este proceso porque luego dicen que yo no las enseño así la tienen que lavar todas las conchas bien lavadas asegurándose que estén bien cerradas y que no vuelan mal entonces vamos a proceder como yo hago en este proceso es un poquito complicadito tiene que tener cuidado pero y ahí recolecto mi el jugo que tiene la conchita con este jugo que voy a hacer hacer la salsita la ensalada así vamos a hacer todo el proceso que luego lo voy a poner en este sartén que está todavía frío porque yo no tengo ahora carbón entonces vamos a proceder con otra para que vean todo este proceso lo vamos a hacer con las 50 conchas que tengo aquí y luego también colamos este juguito o ser mismo ya regreso por indicarle cómo quedan nuestras conchas y para asarlas y regresamos para que miren cómo quedó el proceso como que termine bueno no las hice todas esto es un manjar me dicen eso tampoco quita carne pero es delicioso aquí no le voy a agregar nada ni sal ni aceite ni agua nada porque la concha tiene su su esencia su sabor somos bendecidos nosotros con estas delicias tenemos manglares gracias a dios en el camarón es pescado y obviamente esta delicia entonces ahora vamos a proceder a prender mi hornilla bien fuerte bien fuerte la tapamos y esto se va a cocinar como 15 10 minutos no más porque luego tampoco queremos que no quede muy dura no y acá tengo mi juguito que ya está cernidito vamos a agregarle cebollita y ya les dije que estaba bien lavada creo que le voy a agregar todo me encantan las cebollas señores y vamos a ponerle tomate cierto creo que me quedó un poquito de falta de jugo porque no las hice todas las conchas pero está bien vamos a enseñarles cómo queda el proceso final bien vamos a agregarle un poquito de pimienta no mucho que hay personas que no les gusta la pimientita y la sal y ustedes después rectifican si les falta sal y le agregan aunque ya les digo la concha tiene su su sal ay me olvidaron antes de haberle indicado un poquito de aceite ay creo que no va a salir en mi aceite me hizo quedar mal como no le dije antes se resintió el aceite ok vamos a abrirlo poquito aceite ay que si había ok ay nos faltaba el limón obviamente no puede faltar el limón yo tengo aquí 6 limones ay pero yo creo que le deje poner unos 3 vamos a ver vamos a ponerle este más grande que tiene más jugo ay miren si yo creo que ya está bien vamos a sacarle aquí un ratito que nos quedó miren se ve como quedó mi salsita y esto es para acompañar mis conchitas asadas a regreso para emplatar para indicarles como quedó esto es todo señores esto es todo lo que vamos a necesitar y miren ya como está acá yo creo que en 5 minutos más ya está ay que bien a regreso a lo de magia ya están nuestras conchitas cuanto pasó ni 7 minutos en 5 minutos señores ustedes saben que el marico por lo general es súper súper delicadito miren poquita comida pero esto es delicias miren ahora sí ya saben como buena ecuatoriana acompañarlo con chifles si quieren arroz pues se vale usar arroz comer arroz acá nosotros los ecuatorianos no nos importa si nos engordamos lo importante es disfrutar para mí yo digo que estos son unos placeres de la vida señores disfrutar la comida compartirla con los seres queridos uy aquí se me salió una conchita ay señores que les digo esto huele delicioso delicioso Alexi vas a probar la verdad no sabes bueno amigos ya saben para mí es un gusto un placer poderles ayudar con algo diferente con algo de mi país y ya saben con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes desde ecuador bye cuídense